Hey, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de ¿Quién tiene la mejor espada? Y como recuerdan, estamos en la zona de los lagartos estos, no sé cómo se llamen, pero los vamos a investigar a continuación. ¿Dónde están? Ah. Yo estoy en el desierto, encontré el desierto. Ok. Pues apúrate para darle entre los tres, ¿por qué? Vale. ¿A quién? Acá de este lado, ven. A por ellos. Creo que llego primero, ¿eh? Mira, espera, espera. No hay nadie. Espérenme. No hay nadie. Mira, ese estandarte se ve súper bien. Sí, es como un lagarto. Ayuda, no quiero decir estandarte. Pero espera, espera, espera. Supuestamente abajo hay botones, ¿no? Pero no pasa nada. Mira, una espada. ¡Hostia! ¡Hostia, Santi! ¡Corre, Santi! ¿Qué está pasando? Corre, porque te atacan. Son lagartijas. ¡Ostras! Es que uno avienta, uno avienta, uno avienta, uno avienta, es como un arquero. ¡Hostia! ¿Por qué no puedo correr? Yo ya estoy cubrido, ¿eh? Cubierto. Cubierto. Ya están muertos. Papá, te peta a mí, que yo estoy en zona segura. No, espérate, espérate. Se enojaron cua... ¡Ostras! ¿No sabe cuánto daño te dé? Mira, huevo. Ataque, 1.6. ¿Sabes por qué se enoja? Daño por golpe, 1.3. Porque agarra sus cosas, ¿no? El daño por golpe, 6.3, este, ¿es bueno? Daño por golpe, 6, sí, es bueno. ¿Y 3? 6.3. Sí, porque, por ejemplo... Bueno, es mejor que una de... Oigan, ¿me te peas? Es mejor que una de hierro, Santi. ¡Ostras, Santi! ¡Lol! ¿Qué pasó? Volvieron a salir, Jesús. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Alguien está aventando! Es que el que avienta, pega, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Voy por el, voy por el, te ayudo. Dale, dale. ¡Es que pegan mucho! Vente. Rápido, recoge todo. ¡Oh, ¿viste la espada tirada? Sí, corre. ¿Tienes algo mío? No, esas no se pueden recoger, ¿verdad? ¡Uf! Es que esas son las que lanza. ¡Papá, ven! Ven tú acá. No, necesito que vengas. ¿Hay spawns, Jesús? No, creo que no. Oigan. ¡Lol! Que también no tiene esta espada. Ven. ¡Hola, chaval! ¿Qué? Papá, mira. Un bloque de... De... ¿Cómo se llama? Esmeralda. ¿En dónde? Estaba en medio. ¡Papá, mira! ¡Ostras! Oye, yo quiero ese estandarte. Mejor mata al lagarto, eso. Ten cuidado, no te vayan a matar otra vez. No, como crees. Si yo soy el magente. Jesús, también se destardate, ¿eh? Es para la casa. Sí, yo no puedo. Oye, esas espadas las puedo agarrar, ¿no? ¿Verdad? Eh, ¿cuáles? Yo tengo unas espaditas. Ah, no, esas no. Sí, mira. Pero... ¿Quién dejó la madera que estaba por un lado de aquí? Yo la agarré. ¡Se despondieron! ¡Muchos! ¡Son muchos! Así nada más es uno. ¿Nada más es uno? ¿Por qué? También me aparecieron como muchos. ¡Me cago! ¡Uy, pegan, pegan! ¡No! ¡Este avienta! ¡Este avienta! ¡Me mata! ¡Ostras! ¡Ah! ¿Morido, morido? Yo soy muy alejado, ¿eh? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Es que yo no tengo pechera completa. ¿No? No. Yo tampoco la tengo. Mira, un pedazo de queso. Sí. Ah, pero no te sube corazones. ¿No? No. Ah, porque sí. Bueno, es que... Sí. O sea, yo ya voy a volver a... A donde están las camas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde están por las camas? Sí. Ahí están. ¿Dónde estás, Jesús? Viendo qué hay aquí en el desierto. Bueno, pues entonces hay que regresar a casa. ¿Dónde están las coordenadas? Este, cuéntate. Están en los comentarios de... Doscientos sesenta y nueve y sesenta y uno. ¿Santi? ¿Dónde? Ahorita quitas, este... Quitas las camas y te tepeo, ¿vale? Sí. Ya voy. Espérame. No, no importa hasta que no... ¡Ostras! ¿Dónde me caí? Ya tengo las camas. Vale, pues básicamente eso es lo que hay. Voy a llevar un poquito de vaquitas. ¿Nombre, te peas? Espérate, espérate. Todavía. Yo creo que las chidas, las chidas las vamos a encontrar así como en la media o así, ¿no? Ya, es que... Sí, sí, sí. ¿Qué haces, Santi? Espérate. ¿Ya traes las camas? Ya. Bueno, pero no he llegado, ¿eh? Se supone que te iba a atrever hasta que no llegara. Sí. ¿Es que te he hecho un empujón? No. ¿Cuál es para él? Papá, mira. Esa espada está súper padre. Y la que no... Bueno, ahorita, Jesús, te vas a hacer la otra, ¿no? Sí, la... La chida. Sí, sí, sí. ¿Estás por aquí, papá? Estoy arriba. Estoy matando ovejas porque necesitamos... ¿Yo estoy arriba? Ayúdame a matarlas. ¡De dos golpes! Ayúdame a matarlas, no a quedarte la carne. Míralo. ¿Pero no? Te mató, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué te hago hoy? Ayúdame a matar a las ovejas. Son muchas. Mira esto, papá. Mira esto, papú. Eh, vamos. Seguimos. Mira, acá hay más. Mira eso, papú. Mira eso. Oye, papá. Mira. Ya de que le dijo KGB, papú, ya ahora ya es papú. ¿Ajá, le dijo papú? Sí. Es que le mandó un saludo y... Saludos, Santi, papú. Y ahora Santi ya... Dice papú. ¿Ya es papú? Papú, tírame. ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer algo. Ay, Dios mío. Es que me acabo de encontrar algo aquí. Encontré una pirámide de las esas que están de siempre nuestras. ¿De las normales? Sí. Pues, házate las cosas que hay ahí. Papá. Mira, voy a aplicar este material. ¿Cuál material? Este. Es sal. No sirve para nada, papá. No, ya vámonos. ¿Por allá es? Creo. Responte las coordenadas. Ahorita me las pongo. No me deja ver. No me deja ver. Ah, esta es lana. Ah, es que tengo piedra de estos tipos. No quiero piedra de estos tipos. Piedra musgosa. ¿Y se hace de noche? ¿Trajiste la cama? Sí. Creo que me faltó una. La de Jesús. No. Están todas. Vale. Hay que bajar aquí. Con cuidado, eh. Mira que hay agua. ¿Puedo voltear mucho? No. A menos de que quieras morir. ¿Quieres morir de verdad tú? No. Entonces. Atrévete. ¿De verdad? No. 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 Entonces. No inventes. Creo que vamos. A ver. No. Sí vamos bien. Pero vamos súper lento, eh, Santi. Papá. ¿Dónde estás? Ahorita te hago tepe. Ay, ya te vi, ya te vi. Mira, aquí hay iron. Papá, dos corazones y medio. También, ¿cómo te avientas así? Papá. No, mira, mira, mira. Quiero comer. Pues come. No tengo comida. Me cago, eh. Toma quesito. Ahí está en la alberca. En el charquito ese. Córrele, que se hace de noche. Tú nada más me detienes. Nos van a matar. Papá, ven. No, voy a ir. Se está haciendo de noche. Tenemos que llegar ya. Si no me regeneran nada el casito, me matan de una. Ok, te hago tepe. Espérate. No, 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 no. Ok, esto ya está bien peligroso. No te regenera nada, ¿verdad? No. Ok, a ver. Te acabo de ver que acabas de subir toda la montañota. Y yo ya estoy hasta acá arriba. Vale, es que hay que ir en diagonal. Estás, papá. Aquí estoy atrás de ti. Pues si yo te hice tepe, ¿por qué crees que llegaste hasta allá? Hostia, es que es pura montaña, Santi. No vamos a llegar nunca. Papá. ¿Dónde? ¿Me suicido? No. ¿Para qué tengo más corazones, papá? ¿Y me vuelves a tepear? Espérate, espérate, espérate. Papá, ya sigo. ¿Me suicido? No. Voy, ¿eh? Pero no sé dónde estás, así que vas a perder tus cosas. Eh... Ahorita te hago tepe primero. Fui por poquito y me mato. Entonces me suicido, ¿eh? Ven, ven, ven acá, acá. Porque ahí vas a perder tus cosas. Y va un chiquitín. Ven aquí. ¿Aquí? Sí, ahí viene un chiquitín, yo lo mato. Sí. ¡Oh, suene con colmillos! ¡Ay! Es que te había dicho el otro vez. ¿Ah, sí? Ven, te mato. Ok. Vale, recoge tus cosas. ¿Son todas? Pues sí, me hice para atrás. Ahí hay más, mira, sal. Acá. Allá. Enfrente. ¿Qué haces? Ah. Estabas lagueado. Sí. Déjame armonar todas las cosas, porque si no... Sí, ahorita te hago tepe. ¿Ya estás en la casa, Jesús? No, no lo mismo, mamá. ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué? La de zombies que hay. Chaval. ¿Dónde? ¡Ostras! Espérate. No, no. Me matan, me matan, me matan, me matan. No, 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 no. No, me matan. Me matan. ¿Estamos en la casa? No, no, no. Un chiquitín. ¡Estamos en la casa! Espérate. Mata al chiquitín. Lo tienes ahí de frente. Mata al chiquitín. ¡Ostras! Dica, yo me mato. Ya está. Pues aquí habían torchas. ¿Tú las pusiste, Jesús? Sí, pero... Por ahí no es la casa. ¡Oh! Me están matando. Sí, pues y las coordenadas dicen que sí. Uy, ahí hay un esqueleto negro en llamas. ¡Y un Enderman! No. Un Enderman súper negro. Eso se ve súper peligroso. Sí, yo me voy. Tú, grupo. Por la anécdota. Oiga, necesito entorchas. Espera, espera, espera. A ver, entonces era... ¿Cuáles eran las coordenadas? 269, 61. Y estamos en 269. Ok, vale. Vale, es para allá, es para allá. Es derecho. ¡Oh! Papá. ¡Papá! Ok, espera, espera, espera. ¿Pero dónde fue? Cerca de ti. Ok, vale. Espérame, deja a matar a este. ¡Ostras! Me va a matar. ¡Estoy con la casa! No, no. ¿Por dónde es Santi? Ah, ya vi tu experiencia. La alcanzo a ver por aquí, creo. ¿O no? ¿Lol? ¿Lol? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy, ay, ay! Hay un esqueleto súper grande aquí donde estoy. Un zombie súper grande. Espérate, porque no sé dónde está Santi. Bueno, el cuerpo de Santi. Un clipe al negro. No, una araña, me cago en. Santi, voy a morir. Voy a morir y no veo tus cosas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nada, ¿qué traías? Pues mi espada legendaria. No sé, yo digo que Jesús te haga una de esas de diamante. ¡Sí! ¿Una qué? Una espada, Santi, porque perdió la legendaria. ¿Ya no encontré sus cosas? ¡Ostras! ¡Hay lizards aquí! ¡Pero muchos! ¡Me matan! Ahora sí hay 200, ¿eh? No sé por qué fuimos tan lejos. Si estaba cerca de la casa, creo. Pero, ¿dónde está la casa, Jesús? Esas coordenadas. ¿Cómo? Las coordenadas no son. Pues si fueron las que me hiciste, tú. Pero sí hay muchas lizards. Es que, ¿sabes qué? Voy a morir. Eso es lo peor de todo que voy a morir. Voy al revés, creo. No sé. Voy al revés. Mmm... Voy al revés. Toma. ¿Qué tienes? Es que... Y yo tengo mucha comida. Pero está cruda. No, un arquero Hostia Uy Uy, ¿eso qué es? No, vete, vete No Por poquito hay un creeper, me mata Vete de ahí, bro No ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo, Santi? Oigan, acabo de ver a un jugador Estaba con Jesús ¿Estaba cerca de la casa? ¿Estás cerca de la casa? ¿Y en yo? ¿Sí? No Ahí es donde nos aparecimos En las camas Oigan, mejor te penes Espérate, no, espérate Aparte aquí tengo un zombie y un arquero No, 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 no No Un arquero No, un arquero Me voy a... Me voy a... Me cago en todo Son muertos Me cago en Me hice por aquí Me hice por aquí Vale O sea, era una Para su pocheta Oh, mira, 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 Santi ¿Qué? Corre que hay un... Ah, es un esqueleto Un esqueleto con traje Oh, te está... Jajajaja 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 Ese... Ese mero era Jajajaja Jajajaja Creo que Santi No está muy contento Bueno Aquí decidimos Jajajaja Jajajaja Chao Un saludo Bórtense bien Oh, y parezco porcusito Y adiós Adiós